¡Es la crisis cultura! ¡Cultura popular! ¡Ferro! ¡Amigo! ¡San Juan de San Rodrigo! ¡Ferro! Continuando con nuestras escuelas políticas descentralizadas, esta vez visitamos el querido distrito de San Juan de Lurigancho. En el lugar, cientos de vecinos esperaban por la llegada de nuestro secretario nacional, el doctor Vladimir Cerro, quien muy emocionado por el cariño de los presentes, nos brindó una magistral ponencia sobre la realidad política y social en nuestro país. Compatriotas, las escuelas políticas han sido la herramienta del partido para lograr los espacios donde está situado actualmente y sigue siendo la herramienta para poder llegar a otros niveles. Nosotros, compatriotas, también somos un partido democrático. El partido político no tiene una empresa, no tiene una organización no gubernamental, no es una organización criminal como nos ataca. Somos un partido nacido en el Perú profundo. En estas elecciones internas que ha habido en todo el Perú, el CED no se ha metido. Solamente ha dado las políticas rectoras. Eso se llama democracia. Y aquí ningún candidato ha pagado un centavo para ser candidato. Y jamás en toda la historia del partido, jamás, nadie, nadie podrá decir, yo he pagado para ser candidato. Y esa es la moral del partido. Y eso es lo que lo sostiene. Porque no vamos a tener favores, y después cobramos más adelante. Gracias a la descentralización, con todos los problemas que tienen, porque nadie niega que hay problemas de ineficiencia, de corrupción, de autoritarismo, ¿no es cierto? Con todo eso es mejor al centralismo. Si no fuera por la descentralización, camaradas, en Julín no hubiéramos hecho cuatro hospitales especializados, cuando Lima no ha hecho ni uno. Si no fuera por la descentralización, no tuviéramos odontólogos en los colegios en Julín, cuando Lima no tiene ni uno. Si no fuera por la descentralización, no tendríamos psicólogos en los colegios, cuando Lima no tiene ni uno. Si no fuera por la descentralización, no hubiéramos luchado contra el alfabetismo en toda nuestra región, cuando a Lima no le interesa alfabetizar a nadie. Si no fuera por la descentralización, no hubiéramos construido y culminado nuestro museo de la memoria, porque el de Lima está hasta saboteado. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos tenido que ver permiso a Lima para hacer esas cosas? Nos hubieran dicho, ni acá lo hacemos, ¿por qué lo van a hacer los de adentro? Este es el único país que tiene contrato de ley. No hay otro país. A ese nivel nos ha llevado, a ese nivel de humillación. No hay otro país que tenga contratos de ley. Es decir, que sus contratos tengan rango constitucional. Y por eso se llevan el 80%, están exoderados de impuestos. ¿Y por qué hicieron ese contrato? Bueno, según ellos lo hicieron en época del terrorismo. Muy bien, ¿hace cuántos años ya no hay terrorismo en el Perú? Y siguen llevándose lo mismo. ¿Y hasta cuándo se van a llevar? Hasta que no cambiemos la constitución política. Y ese dinero que se llevan, es el dinero del hospital de San Juan de Unigancho. Es el dinero de la educación, de los analfabetos de este país. ¡Mujete! ¡Mujete! ¡La carrera constituyente! Debemos defender la descentralización, puesto que gracias a esta forma de gobierno, en alguna medida, porque no todo está descentralizado, los pueblos han podido avanzar mejor y las pruebas están al canto, ¿no? Pese a que ha tenido sus problemas, lógicamente, cuestionables en algunos puntos. Nosotros apoyamos la empresa privada, la iniciativa privada, pero queremos que en el Perú el mercado, en tal caso, no sea exclusivo de la empresa privada, sino también de la empresa mixta y también de la empresa pública. En tal sentido, recién estaríamos hablando de una real competencia, de un libre mercado, como quienes los que prometen o promueven este tipo de sistema, en la práctica no lo cumplen, porque lo que han hecho son oligopolios y hasta acercarse a monopolios, ¿no? Continuaremos con las escuelas políticas descentralizadas y visitaremos cada distrito de Lima y muy pronto a nivel nacional, porque es deber del partido y de sus líderes la formación de nuevos cuadros políticos. ¡Es la vía fútbol! ¡Fútbol! ¡Es la unidad de prensa del Partido Político Perú Libre! Perú Libre, fuerza nacida del pueblo.